A continuación los invitamos a conocer las labores de vinculación de nuestros estudiantes de derecho con la sociedad a través del servicio social y las prácticas profesionales. Primero que nada saludarlos, esperando que se encuentren de lo mejor, para mencionarles a grandes rasgos lo que es el trabajo que desempeñamos dentro de la Secretaría de Extensión y del perfil de egreso de los alumnos que pretenden ingresar a estudiar a la unidad académica. La idea es formar estudiosos del derecho, científicos del derecho, no solamente encaminados a la abogacía, luego mucha gente cree que el derecho es muy abstracto, cerrado. Para nada el derecho es un campo muy amplio, podríamos decir que el que estudia la licenciatura en derecho prácticamente tiene cabida en todos lados, la ley prácticamente se inmiscuye en la vida diaria de todos y de todos los ciudadanos mexicanos y zacatecanos en específico. Entonces, normalmente la gente que decide estudiar derecho prácticamente tiene cabida en todos lados. Recordemos que el derecho está íntimamente relacionado con la sociedad y con el Estado. Inclusive no podemos percibir en la actualidad uno sin el otro. Es dentro de este actuar de la licenciatura en derecho donde entra el trabajo específico de la Secretaría de Extensión. Nuestro trabajo es, a partir del quinto semestre de la licenciatura, los chicos pueden empezar a realizar sus prácticas profesionales. Es a partir del séptimo que pueden empezar a hacer servicio social, que son dos de las principales actividades que realizamos dentro de la Secretaría de Extensión. Prácticas profesionales, servicio social. Esa interacción que tiene la escuela de leyes con la sociedad y el público en general. Normalmente encaminado para la administración pública, pero cuando nos referimos a prácticas profesionales también entra lo que es la administración privada. La otra gran tarea de la Secretaría de Extensión que dirigimos es la cuestión de la titulación. Ya una vez que se concluyen los diez semestres de la licenciatura en derecho, viene la parte toral y fundamental que es la titulación. Actualmente en la unidad académica contamos con cuatro formas de titulación, que son el examen general de conocimientos por promedio. Aquí nosotros todavía tenemos en la licenciatura la titulación por promedio. La tesis de grado A, que hablando académicamente es la más importante. Y donde tenemos un mayor número, donde los chicos se sienten más cómodos, es lo referente al curso de titulación, que es muy parecido a la titulación por tesis. Inclusive son estos dos últimos donde tenemos una mayor demanda en la actualidad por parte de los estudiantes. Es así como a grandes rasgos hablamos de lo que es un trabajo en la Secretaría. Nos despedimos de ustedes esperando que la información sea de su agrado y de su interés. ¡Gracias!